¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de noche, de noche, de noche You know I'm just a flight away If you were one and you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién no diría que se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can't really mind, I can't really mind what you wanna do I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe You stay on the phone just to hear me breathe You stay on the phone just to hear me breathe 건 I feel what you want to say You stay on the phone ever So you can hear me breathe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. . Gracias. . 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 ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía. Lo que yo te haría. Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría. De noche de día, de noche de día. You know I'm just a fly away. If you were one and you could take a private plane. A kilómetros estamos conectando. Y me prendes aunque no me estés tocando. You know I got a lot to say. All these voices in the background of my brain. Y me dicen todo lo que estás pensando. Me imagino lo que ya estás maquinando. ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía. Lo que yo te haría. Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría. De noche de día, de noche de día. La luna está llena. La luna está llena, mi cama vacía. Lo que yo te haría. Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría. De noche de día, de noche de día. La luna está llena, mi cama vacía. Lo que yo te haría. Lo que yo te haría. O que yo te haría. Lo que yo te haría. Gracias.